Y vamos a celebrar ahora el Día de la Paz, que tenía lugar el pasado lunes 30 de enero. Ese día, la Plaza de Armas se llenaba de alumnos del Colegio Compañía de María, que, pues con una coreografía y también con diferentes manifiestos, conmemoraban ese día y lanzaban mensajes de paz a toda la sociedad. El día siguiente, el martes, también con otro colegio, en este caso de Narón, el Colegio de Asolaina, pues nos fuimos a dar una vuelta en barco por la Ría de Ferrol para conocer los monumentos más destacados de esta ría y también desde el barco, desde la lancha, muy conocida por todos los ferrolanos, los más pequeños de este colegio, del Colegio Naronés de Asolaina, pues cantaron diferentes canciones y también leyeron manifiestos para conmemorar este día. Un viaje que les encantó a todos los alumnos y una prueba de ello es lo que nos contaron a las cámaras de televisión Ferrol. Vamos a vivir estos dos días que estos dos colegios quisieron celebrar conmemorando la paz. Esta semana comenzaba en Ferrol con una multitudinaria celebración del Día de la Paz por parte de diferentes centros educativos de la comarca. Todo empezó el lunes con la Plaza de Armas como escenario principal, donde cientos de alumnos de diferentes edades pertenecientes al Colegio Compañía de María leyeron varios manifiestos y ofrecieron un baile perfectamente coordinado en el que los más pequeños fueron los protagonistas, todo con un claro objetivo. Es concienciar a los niños de que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que empieza en el día a día, en la casa, con sus padres, con sus compañeros en el aula, y con sus vecinos y con sus amigos. Son ya muchos años los que este colegio lleva celebrando este día, que se prepara con intensidad en las clases durante toda la semana anterior y con más pausa durante todo el año. El resultado es una gran emoción compartida. La actitud siempre es muy positiva porque además siempre es día de fiesta y entonces pues eso les gusta mucho, claro. Un día de fiesta, pero en esta ocasión bien entendido, porque el fondo de esta celebración fue concienciar a toda la sociedad de que se debe caminar hacia la paz, sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos. Estoy con mucho significado porque la paz es algo muy importante y nos gusta hacer todos los años algo así para que la gente sepa que está ahí y que hay que fomentarla. Pues es un hecho muy importante porque como lo llevamos haciendo desde los tres años que llevamos aquí, más ahora que somos los mayores, pues es importante que aprendan los pequeños también. Y de la tierra al mar. El Colegio de Asolaina de Narón conmemoró el Día de la Paz con un paseo en lancha por la ría en el que se embarcaron unas 700 personas vinculadas a esta comunidad educativa. Esta experiencia, que es la segunda de estas características organizada por el centro, dio lugar a un viaje que para algunos de los participantes fue toda una novedad, pero también incluyó la lectura de trabajos, manifiestos e incluso canciones realizadas por unos alumnos cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 12 años. Ahora vamos a montar en un barco y más o menos en la mitad del viaje vamos a cantar una canción de una cantante gallega, que no me acuerdo cómo se llama. Y es que los nervios por la emoción de navegar pudieron con los más pequeños, que disfrutaron de un precioso paseo por la ría de Ferrol y conocieron mejor las joyas patrimoniales de la comarca, como los castillos. A pesar de lo llamativo de esta iniciativa, estamos ante una idea que viene de lejos. Esta iniciativa no es novedosa para nos, porque hay dezanos a afixemos. Una maestra no cole tuvo a idea y pensamos que era una cosa muy bonita. En la ría de Ferrol, elevar a todos los niños, los pais, los abos, los tíos, los mestres. Durante toda la semana, como en todos los coles, me imagino, fixemos los nuestros manifiestos, fixemos las nuestras cantigas, que vamos ahora a plasmar ahí en medio de arriba. Desde la dirección del centro se valoró muy positivamente la respuesta masiva de padres, alumnos y docentes para tomar parte en esta iniciativa, lo que obligó a la contratación de tres embarcaciones y a programar dos salidas. La excursión se prolongó durante dos horas y la aceptación de los participantes fue tan satisfactoria que los organizadores no descartan volver a repetir la experiencia. Pues escuchamos unas canciones que ponían el barco y poco más. Hablamos sobre la paz. Hablamos sobre la paz y ella estaba esperando que dice la canción y no pudo contarla, pero bueno, la pasamos muy bien. Me parece una actuación muy bonita por parte de los profesores. Pues para conmemorar el día de la paz, que los niños que vean que hay amistad, paz y tranquilidad y todas estas cosas. Que lo han pasado bien, claro. Con todos los amigos, con todos los niños del cole, todos los profesores, los padres, yo creo que muy bien. En definitiva, un día diferente para los alumnos que además de celebrar el día de la paz, tuvieron la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y de recuperar una tradición un tanto olvidada en estos días, como son los viajes en lancha por la ría. Y volvemos al Jofre nuevamente, porque en esta ocasión les vamos a mostrar la obra de teatro infantil, que se interpretaba, que se representaba para los más pequeños el pasado domingo. La obra que lleva por título Conrad, el niño que llegó en una data de conservas, fue presentada por el edil de cultura Manuel Reyes García Hurtado, que también presentaba toda la programación que va a tener lugar durante todo este mes, en el Teatro Jofre, en el mes de febrero. Y si nos centramos ya en esta obra, les podemos contar que es un montaje, esta obra infantil, que trata de la historia de un niño, Conrad, que llega a casa de una pobre mujer mayor, un niño que siempre decía que sí y que no sabía jugar, un niño, por lo tanto, especial, que nos trae en la compañía Sarabella Teatro. Los más pequeños disfrutaron de lo lindo con esta obra, que ya les decimos, va a ser habitual todos los domingos en el Teatro Jofre, a partir de ahora y hasta finales del mes de febrero. A finales del pasado mes se daba a conocer la programación de teatro infantil que comenzó el domingo y que se prolongará durante todo febrero. Las representaciones tendrán lugar los domingos a la una del mediodía, en el Jofre, excepto una, el Mago de Oz, que llegará al Coliseo Ferrolano el sábado 11 a las ocho y media de la tarde. La primera obra que se pudo ver fue Conrad, el niño que llegó en una lata de conservas. Se trata de un montaje a cargo de Sarabella Teatro. Que cuenta la historia de un niño, Conrad, que llega a la casa de una pobre mujer mayor. Un niño que siempre decía que sí y que no sabía jugar. Esa clase de jóvenes que tan solo pueden ser hechos en una fábrica o por ordenador. La pieza estuvo dirigida a niños a partir de seis años. El grupo Sarabella Teatro lleva siendo una agrupación teatral independiente desde 1980 y una compañía profesional desde 1990. No pararon de hacer montajes, entre los que destacan obras cumbre de la literatura universal, como Macbeth o El Conjuro de los Necios, o apuestas como La Gata con Botas o El Lápiz del Carpintero, o El Incierto Señor Don Hamlet. Recibieron 30 premios María Casares de Teatro, así como otros 32 nombramientos, y también estuvieron nominados a los premios Max con Segismunda. Ellos mismos admiten que para hacer teatro es, por una parte, una necesidad vital y, por otra, la pasión inevitable de un grupo de exploradores, aquellas y aquellos que deciden vivir con el alta vigilia del poeta. Su objetivo es hacer un buen teatro, un teatro vivo, arriesgado, contemporáneo, coherente, con rigor, autocrítica, responsabilidad y corrigiendo constantemente, mejorando para renovarse. No, 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 este grupo de servicios de ventas no se trabucó. O que pasa que yo no sabía que llegaba a ser. Oye, estás contenta de que ya esté aquí? Oye, sí, 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 estoy muy rera de que llegases. Ya puedo descansar un poco. ¡Suscríbete!